Era consciente de todo, y era consciente específicamente de cada individuo que me encontraba. Era como que conocía a cada persona que veía, como que estábamos conectados a pesar de que eran extraños en la habitación. Los conocía, conocía su amor, su odio, motivaciones y desafíos, sus elecciones, los conocía, y todo estaba envuelto en este amor incondicional absoluto. ¡Gracias por ver el video! La pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? ¡Wow! Antes de mi experiencia cercana a la muerte, yo dirigía una agencia de publicidad. Había jugado en la primera división de fútbol, obtuve mi título de licenciado en marketing, con especialización en psicología, y dirigía una agencia de publicidad como director creativo. Estaba casado, felizmente casado, teníamos dos hijos, dos niños, y la vida era buena. Era una especie de... ¡Wow! En retrospectiva, era como que todo lo que hacía funcionaba. Todo era un éxito, y era una muy buena vida. Así que déjame preguntarte, porque solemos tener dificultades en la vida, y estoy seguro de que tú tuviste las tuyas antes de la experiencia, pero, ¿por qué crees...? Digo, tu tren parece haber ido por un buen camino. ¿Por qué crees que necesitabas pasar por esta experiencia? Sabes, es una gran pregunta, y aprendí en la experiencia cercana a la muerte, que nuestra alma tiene un viaje. Y sí, claro, que tuve desafíos. Dios, luchamos para traer a nuestro segundo hijo. Hubo desafíos de infertilidad. El trabajo era desafiante, difícil y estresante. Pero, lo interesante es que, al final de cuentas, eso es solo un nivel superficial de desafío. Cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte, y vamos a hablar de ello, toda la fachada fue arrancada. Digo, todo lo que yo pensaba que era el éxito, y lo que pensaba que era el amor, todo lo que pensaba que era bondad, de repente se transformó de una manera milagrosa. Y fue todo un viaje. Digo, me tomó 10 años poder hablar de mi experiencia cercana a la muerte, debido a esta transición, por decir algo. Muchas personas hablan de transformación, pero la experiencia cercana a la muerte fue causada por un accidente automovilístico. Bueno, básicamente, me aplastó ambas piernas. Bueno, si quieres, hablemos de la experiencia cercana a la muerte para poder entrar en materia. Entonces, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo viviste esa experiencia cercana a la muerte? Sí, la experiencia fue causada por un accidente de auto, y toda la familia estaba en el coche. Estábamos en unas vacaciones familiares, y una de las cosas difíciles de contar la historia es que creo que pude haberme quedado dormido al volante. Era un viaje de carretera, y ya han pasado 25 años desde que sucedió, y ni siquiera pude hablar de ello durante una década. Pero fue en un accidente automovilístico. Mi auto se volcó, me aplastó ambas piernas, y me amputaron la pierna izquierda por encima de la rodilla. Me rompió la espalda en dos lugares diferentes, lo que, irónicamente, no dañó la columna vertebral. Todavía puedo moverme. Casi pierdo el brazo derecho. Mi caja torácica fue afectada, mis pulmones colapsaron, y el cinturón de seguridad me atravesó y dañó mis entrañas. Lo más devastador del accidente es que mi mujer y mi hijo menor murieron en el acto. Lo siento tanto. Sí. Toda la fachada fue destruida, y de pronto todo era diferente. Y fue horrible. Me desmayé durante el vuelco, pero cuando el coche se detuvo, estaba completamente consciente. Lo primero que escuché fue a mi hijo de siete años llorar histéricamente en el asiento trasero. Y como padre pensé, bueno, tengo que llegar a mi hijo, tengo que llegar a él, pero entonces me di cuenta de que no podía moverme. Estaba clavado al suelo o al asiento, no podía decirlo. Luchaba por mantener la conciencia, luchaba por respirar, sentía un dolor intenso, pero no era consciente de mis heridas. Quiero decir, la adrenalina, no pensaba en eso. Solo sabía que mi hijo estaba llorando y quería llegar a él. Y ahí fue cuando me golpeó lo más brutal de la realidad, de que nadie más estaba llorando. Y me di cuenta en la misma escena del accidente que tanto mi hijo menor como mi mujer murieron al instante. Y fue un sentimiento de desamparo. Ahí estaba yo perdiendo el conocimiento, no podía moverme, la mitad de mi familia se había ido. Y Alex, yo estaba conduciendo. La culpa, el arrepentimiento, ¿sabes? ¿Puedo retroceder estos segundos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y estaba en esa oscuridad, y no lo comparto para no ser gráfico, pero era un lugar infernal y helado en el que estar. Pero fue entonces cuando la experiencia cercana a la muerte comenzó a desarrollarse. Y digo eso porque fue todo un proceso. Pero en esa oscuridad sentí esta luz llegar. Y puede sonar como algo etéreo, pero era una luz tangible. Sentí como si la luz viniera, me rodeara y empezara a reconfrontarme en esta horrible situación. Y de repente, pude respirar. Y el dolor se fue. Y literalmente estaba pensando, ¿cómo puedo estar bien? ¿Qué está pasando? Y entonces, la parte interesante es que en esa luz, que se sentía como una burbuja, me sentía como si estuviera suspendido en ella, y de repente no había dolor y podía respirar. Y entonces mi esposa, Tamara, que había fallecido en la escena, estaba ahí en la luz conmigo. Y empezamos a conversar. Y ella fue enfática y me decía, Jeff, no puedes venir. No puedes venir, tienes que regresar. Tienes que volver, tienes que volver. Y ella estaba muy afectada, pero era enfática. Y literalmente tuvimos una conversación y tomamos una decisión. Discutimos que si me quedaba con ella, nuestro hijo mayor, que sobrevivió al accidente, se golpeó un poco, pero físicamente, básicamente se libró. Pensó que toda la familia se había ido, pero discutimos el hecho de que si me quedaba con ella, él quedaría huérfano, e hicimos un trato. Que yo volvería y criaría a nuestro hijo. Y Alex, aprendí mucho sobre la elección. Quiero decir, aquí estaba yo mirando a la mujer que amo más que la vida, y sin embargo sabía que tenía un niño pequeño en el asiento trasero. Y tomamos la decisión de que yo iba a volver. Y eso fue todo, ¿sabes? Y tenía que averiguar cómo volver. No tenemos ni idea de lo poderosos que son nuestros pensamientos. Quiero decir, la intención. Ok, voy a volver. Dije el adiós más profundo que jamás diré. Y entonces me encontré moviéndome por un hospital. Moviéndome libremente por el hospital. Ahora, cuando digo esto, era porque estaba fuera del cuerpo. Y no tenía noción del tiempo en esta burbuja de luz. Más tarde me enteré de que la gente llegó a la escena. Spencer, mi hijo de 7 años, estaba golpeado. Tenía las costillas golpeadas y la muñeca rota. Por la gravedad de mis heridas, me sacaron del coche y me llevaron en helicóptero al centro de traumatología nivel 1 más cercano. No sabía nada de eso. Sabía que habíamos estrellado el coche. Sabía que me había despedido profundamente. Y entonces aquí estaba yo moviéndome por el hospital y encontrándome a los médicos, enfermeras, pacientes y sus familiares. Yo era como consciente de todo. Y era consciente específicamente de cada individuo que me encontraba. Quiero decir, cada uno que veía era como si los conociera. Era como que estábamos conectados a pesar de que eran extraños. Los conocía. Conocía su amor, su odio y motivaciones, problemas, elecciones. Los conocía y todo estaba envuelto en este amor incondicional absoluto. Veía a todos de manera diferente. Por ejemplo, me crucé con una enfermera y obviamente ella no me veía a mí. Pero en un instante, sabía, sabía, lo sabía todo. Era como si ella fuera yo. Lo sentía como una unidad. Era una conexión. Sentía en un instante como si hubiese sido a mí sobre su abuso como una niña, su abuso físico, emocional y sexual. Lo sentí de una manera tan real. Y en ese mismo instante es como, wow, mira la magnificencia de lo que ella es. Ella está aquí en un hospital sirviendo y sanando. Y digo, sabía todo esto, pero no había juicio. No había comparaciones. Solo esta absoluta unidad conectada que estaba impregnada de un amor sin condiciones. Y no de un amor romántico, sino de un amor verdadero e incondicional. Y entonces finalmente me encontré con un cuerpo por el que no sentí nada, lo que me pareció extraño. Así que me acerqué a mirar y me di cuenta de que, wow, ese soy yo. Pero no era yo. Estaba teniendo esa experiencia profunda y conectada, pero ahí estaba mi cuerpo. Y era un desastre. Era un desastre. Ahora, entonces, en este punto estabas fuera del cuerpo. Todo esto pasó fuera del cuerpo. Todo fuera del cuerpo. Y bueno, me di cuenta, ahí está mi cuerpo. Quiero decir, fue tan extraño. ¿Estabas flotando o estabas de pie? Era como si me moviera libremente. No podía sentir mis pies caminando o el suelo, pero me sentía como si estuviera simplemente moviéndome. Y luego la realidad de que ese era mi cuerpo. Y eso fue profundamente triste de ver. Siempre había dado por sentado a mi cuerpo. Y quiero decir, fue una gran revelación sobre, wow, el milagro que son nuestros cuerpos. ¡Qué máquina tan milagrosa! Digo, no tengo que recordarle a mi corazón que lata o decirle a mis pulmones que respiren o enseñar a mis ojos a ver. Quiero decir, yo estaba mirando esta masa rota y me di cuenta de que tengo que volver ahí. Hice un trato, tengo que volver ahí. Y todo ese maltrato, hubo una profunda tristeza y una profunda revelación de que, wow, qué milagro que son nuestros cuerpos. Y qué mentes tan rotas. Y tengo que entrar ahí. Y de nuevo, nuestros pensamientos o intenciones. No tuve que averiguar cómo volver a entrar. Tan pronto como hice la elección de volver a entrar, bueno, fue boom. Boom. Estaba de vuelta a mi cuerpo. De vuelta a la pesadez y la culpa y el arrepentimiento y el dolor y el trauma. Y, bueno, yo estaba entubado. Ya sabes, había un gran tubo en mi garganta que estaba haciéndome respirar. Mis piernas estaban inmóviles. Mi brazo derecho estaba inmóvil. Al final me ataron el brazo izquierdo porque no paraba de agarrar todo el equipo médico. Pero ahí estaba en mi cuerpo, de vuelta a todo este dolor, pesar y trauma de los que parecía estar separado cuando estaba fuera del cuerpo. Quiero decir, era consciente de lo que había pasado, pero era una experiencia diferente a lo de estar en la carne. Y tú, entonces, ¿ese fue esencialmente el final de tu experiencia espiritual cuando volviste al cuerpo o después continuó? No, no. Continuó. Fue interesante. Estuve en el hospital durante casi cinco meses. Dios. Tuve 18 cirugías tratando de recomponerme y no solo hubo infecciones horribles porque mi interior había explotado y tuvieron que dejar abiertas las heridas y mi vientre y las caderas abiertas. Tuve embolias pulmonares o coágulos que se alojaban en los pulmones, así que mientras estuve en la UCI, entraba y salía de la conciencia. Y hubo momentos durante esa estancia en el hospital donde me sentía como, ok, me tomaré un descanso. Era como que mi espíritu tenía que estar en una esquina observando mi cuerpo porque tenía que tomarme un descanso. No podía estar más ahí. Y entonces... Así que estuviste entrando y saliendo durante esos cinco meses. Bueno, no durante los cinco meses, pero sí al principio, sí. Ok. Era como entrar y salir. Y lo interesante, Alex, tal vez la experiencia más profunda que tuve fue al final de mi estancia en el hospital. Y bueno, probablemente vale la pena señalar que las experiencias más profundas fueron en la escena del accidente, antes de que todos los narcóticos y la morfina y todo lo que se me administró. Y luego, al final de mi estancia en el hospital, había salido de la UCI, me había recuperado de las cirugías y estaba en rehabilitación. Fue solo un par de semanas antes de volver a casa. Y me fui a dormir. Y es gracioso porque finalmente pude girar sobre mi lado. Por fin habían estabilizado mis lesiones abdominales. Estuve tanto tiempo boca arriba que había perdido el cabello de atrás. Oh, así eso fue lo que me pasó a mí. Y mi hermano, mis hermanos, mis hermanos fueron increíbles. Se quedaron a mi lado. Tengo dos hermanos. Se quedaron a mi lado y mi hermano menor acogió a mi hijo como si fuera su hijo. Mi hermano mayor es un técnico médico entrenado y venía incluso a cuidar de mí en el hospital. Llegó un momento en el que las enfermeras vomitaban a causa de las heridas abdominales y tenían que acomodarlo todo y quitarme las gasas. Dios. Y él estaba allí y dijo, mira, yo lo haré. Yo cuidaré a mi hermano pequeño. Ustedes pueden ir a vomitar y yo haré esto. Pero fue el final de la estancia en el hospital cuando finalmente estaba estabilizado que me acosté del lado y pensé, wow, no sé si he dormido. Quiero decir, ciertamente estuve... Puede que haya dormido, pero me di cuenta de que estaba en un estado de paz. Pensé que estaba durmiendo en paz. Y sentí esa luz venir de nuevo. La misma luz que había sentido en la escena del accidente. Y yo no estaba en narcóticos en este punto. Solo estaba tomando Tylenol para el dolor. Pero la luz me rodeó y tuve esa misma sensación de elevación del accidente. Sentí como si estuviese elevándome por encima de la cama del hospital. Pero en este punto, la luz se dispersó como una niebla en un lago y se deshizo. Y yo estaba en... Estaba en el lugar más increíble y hermoso. La gente habla del cielo o del mundo espiritual o del otro lado. Quiero decir, la única palabra que se acerca a lo que estaba experimentando es que estaba en casa. Estaba en casa. Era tan acogedor. Se sentía tan familiar. Y debo enfatizar que fue una experiencia tan física. Estaba fuera de mi cuerpo, ¿sabes? O en el espíritu o en alma. Pero se sentía tan físico que literalmente podía sentir la energía de la tierra bajo mis pies. Y tenía ambos pies. Quiero decir, había sido amputado y todo eso. Pero en ese reino yo estaba completo. Y empecé a correr. Y podía sentir la inteligencia en mis pantorrillas y mis muslos. Fue una experiencia tan física. No sé cómo explicarlo. Pero corría alegremente pensando que estaba en casa. Y se sentía tan acogedor. Y yo tenía el conocimiento. Yo sabía que no estaba ahí para quedarme. Y al mismo tiempo estaba este corredor a la izquierda. Y supe intuitivamente que debía ir en esa dirección. Y empecé a caminar por este corredor. Y al final del corredor había una cuna. Ahora, Griffin, el hijo pequeño que perdimos en el accidente, él era solo un bebé. Todavía dormía en una cuna en ese momento. Tenía 14 meses de edad. Y yo estaba atormentado. Lo que sucedió es que su asiento de coche se rompió y fue expulsado del coche. Y yo estaba consciente de eso en la misma escena. Y yo solo estaba atormentado por el dolor. Pero entonces vi la cuna y corrí a ella. Y miro en la cuna. Y ahí está mi hijo, pequeño, hermoso y perfecto. ¿Sabes? Durmiendo. Y no sé si alguna vez has levantado a un niño dormido. Oh, sí. Pero, ¿sabes? El peso, el calor. El olor también. El olor. Y, ¿sabes? Esto es exactamente lo que hice, Alex. Tú lo entiendes. Recogí a mi hijo y lo estoy sintiendo. Sí. Y su calor y pude sentir su aliento en mi cuello. Y me incliné sobre él y olí su cabello. Y pensaba, es él. Es él. Estoy abrazando a mi pequeño y empecé a llorar pensando, ¿cómo puede ser? Pero sucedía. Y ahí estaba sosteniéndolo. Y mientras lloraba, lo sostenía y lo besaba. Podía sentir esta intensa presencia que venía detrás de mí. Esta abrumadora y poderosa presencia. Y, bueno, yo crecí en un hogar cristiano conservador y mi pensamiento es que era Dios. Y estoy en tantos problemas. Digo, la culpa. Pensaba que mi pequeño estaba ahí porque yo estrellé el auto, ¿sabes? Su vida fue tan corta porque de algún modo yo giré y perdí el control. Y esta presencia se acerca cada vez más y más y la sentí tan cerca, pero no me atreví a dar la vuelta. Y estoy sosteniendo a mi hijo y solo pienso, espero que haya alguna manera en que pueda ser perdonado. Y al pensarlo, y esto se sintió casi físico también, simplemente sentí estos brazos divinos envolviéndome y sosteniéndome a mí y a mi pequeño. Y es como si la tapa se hubiese caído y entonces este derrame de amor y de paz. Y la primera cosa que se me comunicó cuando pensé que esperaba ser perdonado y la comunicación fue tan clara. Estaba más allá de las palabras. Me dijeron que no había nada que perdonar. Todo está en perfecto orden divino. Y yo sostengo a mi hijo llorando y pensando, ¿cómo puede ser así? Y entonces tuve lo que ahora sé que se llama una revisión de vida. Empecé a ver mi vida, ¿sabes? Y vi a mis padres divorciarse y las inseguridades que eso me causó. Vi cómo mis hermanos aparecieron para mí toda mi vida, ¿sabes? Incluso cuando pensaba que mi hermano mayor estaba siendo malo, me di cuenta de que, guau, me amaba tanto. Y vi cosas de mi pasado y pensaba que eran un error, que no quise hacer eso. Y este hermoso ser me dijo, no hay errores. ¿Qué aprendiste de ello? ¿Qué aprendiste? Y solo repetía eso. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Incluso vi cosas y pensé, bueno, eso estuvo mal. Sabía que estaba mal y lo hice igual. Y lo divino, Dios, como quieras llamarlo, que me sostenía, me dijo, ese es tu juicio sobre ello, no el nuestro. Te amamos. Eres tan amado como el niño que sostienes en tus manos. Y había esta extraña multiplicidad, porque aquí estaba yo sosteniendo a mi hijo perfecto, amado y divino para mí. Y yo estaba siendo sostenido por lo divino. Y fue magnificado de una manera como, sí, te amamos igual que a ese niño que sostienes. Y sí, pensabas que estabas arrenando tu vida, pero estabas aprendiendo a caminar. Y todo estaba alineado de tal manera. Y yo seguía pensando, debido a mis creencias, pensaba, sí, pero estoy fallando la prueba. Yo pensaba que era una prueba. Y este amor divino me dijo, tu vida no es una prueba, es un regalo. Es un regalo. Y a tu pregunta de por qué pasaste por esto, te digo, aprendí un perdón tan profundo. Sabes, ahí estaba yo en los brazos de la divinidad pensando, ¿cómo es posible que me perdonen? Y darme cuenta de que el que tenía que perdonar era yo. Tenía que perdonarme a mí mismo. Sabes, puedo perdonar con mucha facilidad, pero soy el más difícil cuando se trata de hacerlo conmigo mismo. Y eso es lo que estaba sucediendo. De nuevo, y voy a terminar con esto, pero... Las opciones se esbozaron para mí. Vi claramente que podía estar enojado con Dios porque permitió que ocurriera este accidente y mi familia murió. Y me dijeron que todo estaría bien, te amamos, en fin. También vi que podía castigarme el resto de mi vida con culpa porque yo conducía el auto. Pero se me dio una tercera opción. Se me dijo, y esto fue interesante para mí, por mi sistema de creencias. Dios me dijo, quiero que hagas tu voluntad. Y yo pensé, mi voluntad, siempre escuché que era tu voluntad. Y este hermoso ser que me sostenía me dijo, mi voluntad es tu voluntad. Así eres de amado. Mi voluntad siempre es que tengas libre albedrío. Y me dijo, puedes entregarme a tu hijo. Puedes ejercer tu voluntad y entregarlo y soltarlo y confiar. Y entonces no sentirás que te fue arrebatado. Ejercerás tu libre albedrío y me lo entregarás. Y en todo ese amor, en toda esa belleza y en toda esa paz, besé a mi pequeño y lo entregué. Y entonces me desperté o volví en mí en la cama del hospital con la amputación, la silla de ruedas, la bolsa de colostomía y todo lo que me estaba pasando. Y ya sabes, me afligí tan miserablemente como cualquiera se aflige, incluso con toda la experiencia. Pero esa probablemente me permitió superarlo de alguna manera. De lo contrario, yo podría estar alcoholizado en alguna esquina de la calle preguntándome qué pasó. Pero eso me dio una razón para continuar. Supongo. Así que, por lo que entiendo de tener otras conversaciones como estas, las experiencias como estas se presentan muchas veces en el marco de tiempo, o las experiencias fuera del cuerpo se presentan en el marco de tiempo que se necesita para ayudar al alma a hacer frente a lo que está pasando en tu vida, en este punto de tu viaje, o cuando se ha tomado un camino equivocado y se necesita ser devuelto al camino correcto. Eso es lo que entiendo. Sabes, tu historia en muchos sentidos es horrible, pero en otras es tan hermosa. Y hay tanta gente escuchando que están luchando con una pérdida. Luchan con la pérdida de un hijo, de un ser querido, la pérdida de un padre, y están enojados con Dios o enojados con lo que les pasó. ¿Hay alguna palabra que puedas decir para ayudarles en su camino? Bueno, para aquellos que están sufriendo, digo, cuando yo estaba ahí, no voy a pretender que sé cómo se siente nadie más, pero sé cómo me sentí. Y como digo, quizás esta experiencia fuera del cuerpo o cercana a la muerte fue lo único que me ayudó a superarlo. En realidad, no se han ido. Tengo los más poderosos ángeles guardianes. Digo, pequeños susurros, son pequeñas cosas, no son relámpagos, rayos y truenos en la montaña. Pero basado en mi experiencia, la muerte no es el final. Nunca se van, están con nosotros, se convierten en nuestros ángeles guardianes, nos cuidan y velan por nosotros. Ahora, mi hijo Spencer, de 7 años, el que sobrevivió al accidente, no tuvo una experiencia cercana a la muerte, no tuvo nada de eso. Él también luchó. Sabes, mamá se fue, mi hermano se fue y mi papá nunca va a ser el mismo. Y sin embargo, siempre hay luz. Sabes, de hecho, Spencer y yo acabamos de lanzar un libro para niños. Él es un hombre adulto y está casado, encontró el amor de su vida y... Y se llama, ¿Dónde estás? Está escrito desde la perspectiva de un niño de 7 años que se pregunta. Y es un hermoso libro. Él hizo un hermoso trabajo en ese libro, explicando... Él dice, esto es para cualquiera que eche de menos a alguien. Y se da cuenta de que, ¿sabes qué? Viven a través de mí. Y los honro en la forma en la que vivo mi vida. Y ellos están ahí. Si estoy abierto a esos pequeños susurros y pequeñas cosas. Y te hablan en todo. Desde las estrellas en el cielo, hasta el olor del pan de banana. Es ahí donde él encuentra a sus seres queridos. Y la historia tiene... Mi historia tiene... Hay tanto ahí, Alex. Rayos, me curé. Yo estaba en forma con mi prótesis. Aprendí a caminar de nuevo. Quiero decir, cogeo y mi cuerpo sigue siendo una especie de desastre. Pero estoy funcionando y estoy trabajando. E incluso me enamoré de nuevo. Dios, una mujer increíble entró a mi vida. Y la de Spencer, su nombre es Tanja. Mi esposa actual es el héroe de la historia. Adoptamos a dos niños y ni siquiera los llamo adoptivos. Son simplemente mis hijos. Ellos llegaron a mí de esta forma milagrosa, como todos lo hacen. Y las cosas se reconstruyeron. Es como... Una vez leí una historia sobre estos... Esto es en Asia. Cuando una vasija se rompe, la vuelven a juntar, ¿sabes? Y luego llenan las grietas con metal precioso. Y siento que esa es mi vida, que se rompió y se separaron mil pedazos. Y todo el mundo ha aparecido. Incluso yo mismo a veces he tenido que aparecer por mí alguna vez. Pero esta vasija se ha vuelto a juntar. Y mi vida y mi vasija ahora está llena. Las grietas están llenas de oro, plata y metales preciosos. Y Dios, mis hijos, todos mis hijos, incluyendo el que cuida de mí, Griffin, el pequeño que perdí. Él es mi gran ángel guardián. Pero mis hijos están aquí en esta vida. Ellos son mi alegría. Ellos son la paz que viene y los miro y pienso que valió la pena. Valió la pena volver porque los vi convertirse en hombres. Y Tanja, y todo su amor, bueno, ella me respalda. En fin, sé que es traumático y ha sido una tragedia. Pero han pasado 25 años. Así que en retrospectiva digo, bueno, tal vez soy el hombre más afortunado del mundo. No lo sé. Camino cogiendo, pero tengo tanto apoyo y tanta gente que me quiere. Cuando pasas por la revisión de tu vida, porque he escuchado esto de otros, que sientes y que ves a todos los con los que has interactuado o ha sido más bien una experiencia pasiva. Bueno, en la mía sentí algo como eso. Y parecen cosas tontas, pero te diré que eso es lo que aprendí, que las pequeñas cosas son las grandes cosas. Por ejemplo, pude ver cuando jugué en la pequeña liga de béisbol. Me convertí en un jugador de fútbol después, pero en la pequeña liga, cuando mis padres se divorciaron y mi hermano mayor me enseñó a lanzar y golpear la pelota. Y en ese primer partido de béisbol, y esto es parte de la revisión de mi vida, y de hecho le pegué la pelota. Él me enseñó a pegarle la pelota, pero cuando practicamos nunca teníamos bases. Eso era solo en el juego. Así que corrí y le pegué la pelota, llegué a primera base, corrí más allá de la segunda base y no toqué la base. Así que cuando llegué a la tercera base, el entrenador me dijo que volviera, que tenía que tocar la base, y volví corriendo, y para entonces me expulsaron en tercera base. Y yo tenía unos ocho, mi hermano tenía diez años, diez y medio, molesto porque no toqué la bolsa. Y ya sabes, estoy diciendo esto desde la perspectiva que sí, esto me pasó, pero la experiencia cercana a la muerte. Después del partido, me hizo correr las bases, una y otra vez tocando cada bolsa. Él decía, de nuevo, era como un entrenador, a cada base, y en mi mentalidad de muchacho, pensaba, porque es tan malo conmigo. ¿Sabes? Esto es vergonzoso, lo entiendo, te voy a tocar la base. Pero en la revelación de la vida, me di cuenta de que, wow, él me amaba tanto así. No quería que su hermano pequeño volviera a meter la pata. Toca cada base, vas a hacerlo bien. Así que lo vi desde una perspectiva diferente. Pude ver, Dios, yo era malo con un niño en quinto grado, que quería venir a jugar a la pelota con nosotros. Y también vi eso con una perspectiva diferente. Y pensé, ¿cómo puedo enmendar eso? Y, bueno, la respuesta fue, solo sé amable con el próximo chico que venga. No puedes volver atrás y hacerlo de nuevo. Pero eso es lo que la divinidad estaba diciendo. ¿Qué aprendiste? ¿En qué te convertiste? Gracias a ello. No a pesar de ello, sino gracias a ello. No había juicio, solo había aprendizaje. Ahora, a medida que has avanzado desde esa experiencia cercana a la muerte, ¿has tenido alguna otra experiencia o momento espiritual que refuerce todo esto durante tu camino? Oh, sí. Han sido tantas, pero tantas. Te voy a compartir un par. Como dije, aprendí que se llama comunicación después de la muerte. Y creo que Tamara, mi esposa que falleció, ella se comunicó, ella vino a mí. Cuando empecé a tener sentimientos por Tania, me sentí culpable. Sentía complejo de culpa, porque ¿cómo puedo amar a otra mujer? Así que me fui al cementerio y estaba enojado. Estaba buscando peleas, ¿sabes? ¿Cómo te atreves a dejarme solo? Y te lo juro, ella vino a mí. No lo vi con mis ojos físicos, pero sabía que estaba allí. Y nos comunicamos, no verbalmente. Y ella literalmente me dijo que me había enviado a Tania. Nunca se habían conocido en esta vida, pero desde su perspectiva, ella pensaba que era una buena mujer. Y básicamente me dijo, Jeff, eres un gran padre, pero eres muy mala madre. Y nuestro pequeño se merece una madre. Y eso fue, no fue más que una visita. Pero han pasado otras cosas, te digo. Cuando adoptamos a nuestros hijos, y voy a compartir esto brevemente, lo interesante fue que no solicitamos la adopción. Todo sucedió de forma milagrosa. Simplemente nos reunimos con la madre biológica, y Zach, mi hijo del medio, estaba ahí con ella. Era apenas un bebé. Y fue interesante, porque tenía casi la edad que tenía Griffin cuando murió. Y esto fue algo muy difícil para la madre biológica. Y ella sabía que era la decisión correcta. Ya lo había decidido. Estaba embarazada de Aiden. Isaac era un bebé. Esos son mis hijos adoptados, que son mis hijos. Y ella quería que los hermanos se mantuvieran juntos. Y yo era cercano a mis hermanos. Así que lo entendía. Tenemos que mantenerlos juntos. Estuvimos sentados casi seis horas, Alex, esperando a que ella reuniera el valor, ¿sabes? Para entregar a su hijo. Y yo seguía diciendo que no teníamos que hacerlo. Está bien, puedes cambiar de opinión. No tenemos que hacer esto. Pero ella decía que no, que estaba decidida, solo que era difícil. Pero bueno, ella entregó a Isaac e irónicamente me lo entregó a mí, y no a Tania. Y tuve este profundo recuerdo de mí entregando a mi hijo a la divinidad. Dios, toda esa confianza, todo ese... No sé lo que era, y no sé cómo ponerlo en palabras, pero ha habido recuerdos o pequeños destellos. Y... Guau, perdona mis lágrimas. Está bien, no pasa nada. Yo mismo estoy sintiendo un par de lágrimas queriendo salir mientras hablamos. Sí, bueno, estas pequeñas cosas de la vida, que son grandes cosas, son muy grandes, pero sí, he tenido estas reconexiones que son más que un déjà vu. Es como, guau, ahora veo este viaje del alma, ahora veo lo que se me estaba enseñando, lo que vine a aprender, o lo que creé para mí. Y eso fue lo loco. ¿Y cómo te enteraste de eso? Esa parte de... Porque en el concepto del bosquejo, las almas, el acuerdo de las almas, todas esas cosas antes de encarnar, ¿de dónde sacaste esa información? Porque en ningún momento escuché que tuvieses conocimiento previo de ello. Eso fue en los brazos de Dios. Y nunca lo compartí, pero lo haré porque yo aún estaba enojado. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué y por qué? Y pensaba, ¿por qué me harías esto a mí? ¿Por qué a mí? Exacto. Y ya te hablé de esta comunicación. La comunicación dijo, no, lo hiciste por ti. Tú lo creaste. Y cada jugador en todo el escenario apoyó el viaje de tu alma. Incluso Tamara y Griffin te amaban lo suficiente como para partir. Y Spencer dijo, yo me quedaré y caminaré con papá, incluso si cojea. Y mis otros hijos, y yo no tenía ni idea de que no me habían mostrado a mis otros hijos ni nada en ese momento, pero se hizo muy claro de que yo lo había creado. Y había tanto amor que todo el universo lo apoyaba. Entonces, de repente, había una responsabilidad total. No había nadie a quien culpar. No es como que alguien me lo hiciera. Mi alma lo hizo y se embarcó en el viaje para que aprendiera lo que vino a aprender. Y todos lo apoyaron con amor. Incluso lo divino. Y eso fue... Me llevó tanto tiempo siquiera poder articularlo. Intentar entender por qué haría esto. Quiero decir, yo quería una vida perfecta sin dolor ni pena. Pero de alguna manera, en ese reino, pude ver, wow, cómo lo sabría. Cómo conocería la alegría sin el dolor. Cómo conocería esta luz sin la oscuridad. Cómo apreciaría la salud sin la enfermedad. Es como que me di cuenta de que compré el billete para el show y quería la función completa. Quería las palomitas de maíz y el suelo pegajoso y el chicle debajo de la silla. Es como que... Es como que... Vinimos a experimentarlo todo y te amamos lo suficiente como para respaldarlo. Y en pocas palabras, de ahí es de donde vino. Y me había costado trabajo poder articularlo y escribí sobre eso. Escribí una memoria personal sobre esto llamada saber. Pero traté de articular las cosas. No hay palabras, Alex. Quiero decir, podría seguir divagando. No sé cómo ponerlo en palabras. Pero sí, el saber, el entendimiento que vino en los brazos de lo divino en un momento, en literalmente un abrir y cerrar de ojos. Es como, wow, está bien. Pero me llevó una década a procesarlo. Todas mis creencias quedaron de cabeza y sin embargo, supongo que mis creencias y mi fe se habían transformado literalmente en confianza. Había tanto amor y no me di cuenta hasta que lo experimenté. Y ahora es como, bueno, si puedo manifestar eso de alguna pequeña manera en mi vida o en la de alguien más, tal vez si sonrío es extraño que camine en la calle cambiará su día. Y eso podría ser lo más importante que haga ese día. Claro. Ahora déjame preguntarte porque hay tanta gente que cuando le dices que planeaste esto es es un concepto que a este nivel desde esta perspectiva es muy difícil de comprender. ¿Por qué pedirías lo que te pasó? ¿Por qué pedirías que te maltraten? ¿Por qué pedirías tener dolor y sufrimiento? ¿Por qué pedirías perder a tu amor? ¿Por qué pedirías esto? ¿Por qué planearías algo así? ¿Hay algo que puedas decir a quienes escuchan? ¿Algo que le puede dar consuelo o comprensión de lo que es el viaje de las almas? Bueno, haré lo mejor. Vale. Esto es lo que he aprendido. Así viejo y canoso como estoy. La experiencia es el único maestro. Así es. Es el único maestro verdadero. Quiero decir, me remontaré a mis días de fútbol. Tú podrías planear cada jugada para anotar un touchdown, pero cuando entras en el campo te das cuenta de lo rápido que va un 44-40 y lo grande que es una defensa. ¿Sabes? Es como que está bien. Ahora lo entiendo y creo que en muchos sentidos sí teníamos el plan y decimos que hagamos eso y será increíble, pero luego llegamos a experimentarlo y la experiencia es el único verdadero maestro y sin embargo hago trabajo con indígenas, con nativos americanos y ellos llaman a esto la ilusión. Ok. Sí, dicen que es una ilusión para experimentar lo que no somos, para que de alguna manera podamos abrazar lo que realmente somos que es divino y eterno y eso fue muy evidente en mi experiencia cercana a la muerte. Yo era eterno. esto era solo un par de actos en una obra que iba a expandir mi alma de tal manera que nada más que nada más podría hacerlo de esa manera. Solo lo aprendería por experiencia. No lo hizo menos doloroso, pero pero sí creo que la experiencia es el único maestro verdadero y el amor es lo que nos permite experimentar las cosas. o como dice Mike Tyson, todos tenemos un plan para cuando nos dan un puñetazo en la cara. Bueno, ahí es cuando hablo de la fachada, ¿sabes? Te golpean y me escondí. A todos nos pasa. A todos. A todo el mundo. No importa lo perfecto de tu mundo de Instagram o el mundo de las redes donde piensas que la vida de todos es perfecta, te lo prometo. cada persona recibe un golpe de alguna manera. Pueden ser multimillonarios y todavía les pasa algo o podrían ser pobres como el infierno y podrían ser la persona más feliz del planeta. Todo es relativo. Todos pasamos por cosas, pero esa es la razón por la que estamos acá. Si no estuvieras aquí para experimentar lo que es para experimentar este sueño, esta ilusión, lo que esta ilusión tiene para ofrecer, no tiene sentido. Es como jugar a un videojuego y te quedas sentado en la esquina porque no quieres ir a luchar contra el dragón. Así es. Solo estás sentado y como, no, solo voy a pasar el rato aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás jugando al juego si no vas a participar en lo que el plan del juego es? Este nivel que se te presenta. Tienes orcos, trolls con lo que luchar, tienes a la princesa que debes salvar del otro lado, pero tienes que vencer a este dragón. Pero me da miedo el dragón. Bueno, ese es tu viaje. Es para eso que necesitas hacer esto. Eso es lo que necesitas conquistar. Y ahora voy a ir más profundo. No es el dragón lo que necesitas conquistar, es el miedo. El dragón solo está ahí para facilitarte conquistar ese miedo. Me encanta. Es una analogía preciosa, Alex. Tal vez todos estamos en un gran videojuego y sí, en la cueva donde tememos entrar es la que tiene el tesoro que buscamos. Joseph Campbell. Sí, ahí lo tienes. Y bueno, es aquí donde cambió para mí. Y esto puede ser útil porque, amigo, mucho me lo pregunté. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ambos? ¿Por qué mi pierna? ¿Por qué? Cuando cambié los por qué's a los qué, qué estoy aprendiendo, qué es mi alma, qué puedo hacer con esto para ayudar a otros, ahí es cuando todo cambió. Cuando dejé de pensar en mí y lo enfoqué hacia el exterior. Y este es el asunto. Y me llevó un tiempo. No pretendamos que tuve este accidente y esta experiencia y todo estuvo bien. No. Tuve este accidente y la experiencia y me afligí miserablemente y navegué mi camino a través de esto y cometí todo tipo de errores tontos, tomé malas decisiones y, sin embargo, seguimos jugando el videojuego. Pasamos del nivel, pasamos del nivel. Vencimos a uno de los malos y luego hubo otro y otro. Y es por eso por lo que venimos. Es por eso que venimos a jugar el juego. Sí, y he usado esta analogía muchas veces porque creo que es una analogía perfecta porque si eres el avatar del juego, si eres Mario, Link o Zelda en el juego luchando contra dragones, hay un jugador detrás del escenario que está jugando tu juego y tú eres el avatar y ese jugador es, en mi analogía, el alma que ha decidido entrar en este juego. Y luego te metes en aguas profundas porque ese jugador también puede estar jugando otro juego, pero esa es otra conversación. Sí, así de expansivo fue estar fuera del reino, pero es hermoso. ¿Y qué si soy solo el avatar? Claro. Y quién sabe, yo digo que era Dios, ese hermoso ser que me sostenía, pero no me atreví a voltear. Mi sistema de creencias no me dejó voltear. ¿Fue mi yo superior? ¿Fue acaso? No lo sé. Pero sí, si estamos aquí en el juego como un avatar de nuestro ser eterno, divino y superior, entonces, sí, esa es la perspectiva en que tal vez dices, ok, vamos a jugar este nivel y de alguna manera lo pasaremos y continuamos. Sí, y es interesante porque tú y yo somos de épocas similares, creo que eres un poco mayor que yo, pero ambos conocemos Zelda y Mario, digámoslo así. Estoy alentando de ellos, sí. Exactamente, y más adelante en los juegos podías cambiar de jugador, así que puedes entrar como una chica con vestido y con armas o puedes ser un orco y eliges el avatar con el que quieres experimentar el juego, así que en muchos sentidos escoges si lo quieres experimentar como una chica o chico o si quieres hacerlo de la pobreza o incluso con todo el dinero del mundo y las armas y juguetes con los que quieras jugar o si quieres empezar de cero. La analogía encaja con lo que estamos viviendo y es el equivalente de Zelda estando molesto porque Zelda entra en la cueva, muere y comienza el nivel de nuevo y ahora aprendiste que no debes cruzar en esa esquina porque hay un monstruo y tienes que evitar esa esquina si puedes o aprender a derrotar ese monstruo. pero ese conocimiento esa experiencia y literalmente se llama puntos de experiencia en algunos juegos como que necesitas construir estos puntos si quieres intentar luchar contra alguno de los villanos pero tampoco quiero profundizar demasiado en la analogía de los videojuegos. No te preocupes no te preocupes es muy buena quiero decir tal vez por eso la psique humana tal vez por eso nos enganchamos tanto con los videojuegos porque puede que sea una representación de lo que estamos haciendo en esta realidad estamos aquí experimentándonos a nosotros mismos como otros y sin embargo estamos aprendiendo a un nivel superior por una experiencia que expande nuestra alma. Ahora has mencionado varias veces que tu sistema de creencias que tus creencias religiosas y estas cosas te han guiado a través de este proceso en el sentido de que no quiero ni voltear porque es Jesús es Dios no sé es el gran hombre y no puedo voltear a verlo ¿cómo han cambiado tus creencias religiosas desde tu experiencia y tu viaje de la vida? Bueno se han transformado y ya ni siquiera sabría decirte si sigo siendo religioso es decir soy espiritual me siento muy conectado y ha crecido he visto las barreras que la religión puso a mi alrededor pero miro con ojos nuevos y digo ¿sabes qué? la religión organizada no es tan mala quiero decir no me importa en lo que creas ¿sabes? pero tener una comunidad o tener algo que te acerque a lo divino digo si mi experiencia me ha enseñado algo es que hay algo que es mucho más grande que nosotros y conectar con eso o aprovechar eso de alguna manera es algo bueno pero yo solía creer bien hay una manera y solo una manera y estoy en lo cierto estaba tan comprometido con lo correcto mientras hay dos o tres mil millones de personas que creen algo diferente y claro todos se equivocan sí, sí y hasta te dan lástima porque están tan equivocados sí, no son los elegidos lo lamento sí, sí tú lo entiendes y entonces ahora es como wow todo eso se rompió y ahora me doy cuenta de que cada alma viviente es tan preciada como este niño que sostengo ante los ojos de Dios somos todos así de amados todos fuimos así de elegidos y todos somos así de hermosos divinos y perfectos y eso es lo que se expandió para mí wow ahora sí he experimentado el amor incondicional más allá de la palabra o la teoría y sí todo eso todo eso me transformó simplemente amémonos unos a otros incluso si tenemos creencias diferentes caminemos uno con otros apoyémonos y superemoslo seamos uno dejemos de jugar a nosotros y ellos y convirtámonos en un todo y entonces es ahí cuando ganamos el juego sin duda y en muchos sentidos porque bueno yo también fui criado como católico y siempre me pregunté y me dije que no nacemos con una religión nacemos puros esencialmente y estos sistemas de creencia no son enseñados por la sociedad por la comunidad por nuestros padres así que cuando eliges venir y encarnar posiblemente eliges la religión que te van a enseñar porque esa religión pueda tener lecciones para que aprendas en esta encarnación es un conjunto es un conjunto de reglas para jugar que ya sea si sigues o no estas reglas todo es una lección es un mecanismo de enseñanza pero estoy de acuerdo contigo en eso que en el sistema de creencias de cualquier tipo de religión hay tantos aspectos positivos para conectar con un ser superior es cuando entras en el final donde todo está encajonado y empiezas a entrar en el dogma y tu ejemplo es perfecto eres sostenido por este ser detrás de ti pero no a través no puedes girar eso es limitante pero desde tu experiencia es interminable no hay es infinito no hay límites para el amor y el apoyo y la comprensión y todo en lo que estaba rodeado pero aún así tu sistema de creencias te impidió voltear y ahora te pregunto si hubieras girado que habría sucedido los cazadores del arca perdida se te iba a derretir la cara que hubiese pasado si bueno son solo elecciones tomé la elección de no girar porque es el gran tipo y si sin embargo aún así supongo que hubo una apertura aunque Dios y si me doy la vuelta y no es lo que esperaba debí haber volteado Alex debí haberlo hecho mi hijo se burla de mí mi hijo Spencer dice papá no puedes poner a Dios en una caja y cuando digo que debí haber volteado me dice que deje de pensar en mí me dice que lo que hice fue perfecto para mi experiencia él se ha convertido en alguien muy y él no tuvo una experiencia como esta pero se ha convertido en un hombre tan consciente y compasivo sabes él y yo hemos llegado a las mismas conclusiones con dos caminos diferentes y eso es interesante eso es fascinante y Jeffrey tu historia es tan profunda y de todas las historias que he oído la mayoría de ellas han sido en lo que respecta a las experiencias cercanas a la muerte la mayoría han tenido pérdidas internas no había oído una historia como la tuya donde hubieses tenido tanta pérdida para ti sino emocionalmente y exterior con tu esposa y tu hijo eso es otro nivel de trauma que mucha gente no puede comprender y quiero decir cuando hablas de tomar al bebé soy padre lo entiendo 110% cuando empiezas a contar tu historia suspiro sabes yo he viajado por carretera con mi familia y he dormitado por un segundo o dos podría haberle sucedido cualquiera y es una historia tan poderosa y espero que pueda ayudar a quienes escuchan y lidian con una pérdida o con algún trauma porque sabes la gente encuentra este programa y estos episodios porque son guiados y es mi trabajo facilitar estas conversaciones para que compartan sus historias bueno estás haciendo un gran trabajo amigo sigue haciéndolo no te detengas te lo agradezco voy a hacerte unas preguntas que le hago a mis invitados ¿cuál es tu definición de vivir una buena vida? wow vivir una buena vida es ser amable y ser feliz digo la gente dice que mi vida debe haber sido perdonada por alguna razón profunda y yo digo que sí sabes jugar a la pelota con mi hijo y ver otra puesta del sol y sí vivir una buena vida es vivir la vida que eliges elegir una vida y aferrarte a ella ¿y cómo defines a Dios? ¿sabes? estaba viendo los miserables en las vacaciones en la tele no sé y hay algo muy profundo al final de la versión más reciente de la última que estrenaron y también en el musical amar a otra persona es ver el rostro de Dios y si podemos ver lo divino en los demás y más importante si podemos verlo cuando nos miramos al espejo así es como yo defino a Dios Dios está en cada uno de nosotros y nosotros somos Dios y Dios es amor y si pudiéramos amarnos entre nosotros y amarnos a nosotros mismos y incluso desde esos antecedentes cristianos Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo bueno si no me amo a mí mismo voy a tener dificultades para amar a otros y yo defino a Dios como wow fui sostenido por un ser divino pero amigo veo lo divino en todo incluso en los árboles en el agua en el cielo pero especialmente cuando vi Alex puedo verlo a través de Zoom puedo ver tu corazón y lo que estás haciendo y lo que estás creando y es algo divino para mí hermano eso es divino para mí te lo agradezco te lo agradezco mucho y mi última pregunta es ¿cuál es el fin de la vida? recordar quienes somos recordar que venimos de la divinidad hablas de estos niños que nacen Dios vienen en tanta perfección vienen con tanta luz que si alguna vez has estado en la habitación cuando nace un bebé bueno supongo que todos lo hemos hecho porque estábamos en la habitación cuando nacimos pero no me acuerdo no me acuerdo no recuerdo el mío tampoco pero amigo recuerdo los otros y venimos del amor y la perfección y el propósito de la vida es recordar eso no importa lo que estemos experimentando somos eso y recordarlo y juntar esas piezas y abrazarlo solo me hicieron una pregunta en mi experiencia cercana a la muerte y la pregunta fue hasta qué punto has aprendido a amar esa fue la única pregunta no hubo juicio era una pregunta hasta qué punto has aprendido a amar y supongo que el propósito de la vida es recordar que somos amor y serlo gran respuesta gran respuesta y dónde puede la gente encontrar más información sobre ti oh cielos envoypublishing.com los libros están ahí ambos libros saber y dónde estás están en amazon y yo soy bastante primitivo recientemente apagué los medios de comunicación social para solo poder ser de una manera real creo que viniendo de tus antecedentes la madre Teresa dijo si quieres cambiar el mundo ama a la gente bajo tu propio techo e intento enfocarme en eso pero puedes encontrar los libros y videos en envoypublishing.com algún mensaje de despedida que quieras dejar elección elegir la alegría no importa lo que estés pasando de alguna manera elegir hacer la elección de ver la alegría y de ver la luz y de ser eso y eso siempre se refleja a ti es un placer y un honor hablar contigo muchas gracias por compartir tu historia con nosotros y espero de todo corazón que ayude a quienes te estén escuchando así que te agradezco tu valentía no solo por lo que has pasado sino por lo que sigues haciendo para ayudar a los demás así que te lo agradezco es un honor Alex muchas gracias gracias por vernos haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte